¡Charlie lo ha dibujado! ¿Pero cómo? ¡Eso no tiene sentido! Charlie no es humano, así que más bien... Alguien debe estar controlándolo. ¿Pero quién? ¿Quién era? Tiene que ser el antiguo Misterios S.A. ¿Pero por qué están aquí? Les diré por qué. Se lo llevaron. Se llevaron el maletín. Perfecto. Todas las piezas... El disco planisférico son nuestras. Creo que es el momento de unir todas las piezas. No lo entiendo. ¿Dónde están nuestras piezas? Si están viendo esto, probablemente se pregunten qué les pasó a sus piezas del disco planisférico. En una palabra, los burlamos, despistamos, estafamos. Son tres palabras, Fred, pero creo que captaron la idea. Lo hicimos nosotros. Sí, y estaremos felices de decirles cómo lo hicimos. Fue un gran plan maestro, elaborado magistralmente por su propio Freddy. Creamos a Krampus tomando prestado a Charlie el robot emprujado y vistiéndolo con ropa comprada a unos gitanos alemanes que viven en el bosque emprujado de Nueva Cristal. Y para que Krampus anduviera por ahí, lo manejaba control remoto Jason Wyatt, que aceptó ayudar para que la alcaldesa reduzca la sentencia de su madre. Jason también ayudó a crear un aerosol invisible que utilizamos para blanquear el cabello y para que brillara durante mucho tiempo. Debíamos mantenerlos alejados de la bóveda. El que nos hicieran mientras seguíamos a Krampus fue la forma perfecta de mantenerlos distraídos para así llevar a cabo nuestro plan maestro. Entrar a la bóveda del señor E. Freddy colocó un detector en la ropa de Brad para conseguir la combinación de la bóveda. ¿Y si aquel auto vimos? Te la vimos a nuestro agente. Alguien con gran conocimiento de la guarida del señor E. Hot Dog Water. ¿Hot Dog Water? Aún sé cómo entrar en contacto con ella. Cuando prima digo a Hot Dog Water lo que planeábamos, no tuvo más remedio que aceptar de inmediato. Y mientras soltábamos las piezas reales. Ustedes robaban unas falsas. Las piezas reales se las dimos a la única persona de quien no sospecharían. El padre falso de Fred. El exalcalde Jones. Mi padre que realmente no era mi padre, tal vez nos traicionó una vez para obtener las piezas del disco, pero cuando supo del plan, estuvo más que feliz de ayudarnos a derrotarlo. Y Mary Ann Glirdon también aceptó ayudarnos después de que la alcaldesa le ofreció reducir su sentencia. ¿Y ella realmente quiere volver a estudiar? Internamente yo esperaba que ustedes no trataran de robar las piezas, pero creo que siempre supe que lo harían. Lo que me deja con una sola cosa que decir. Madre real, padre real, no me esperen a cenar. Jamás. Y también nos llevamos a Loba. ¡No la merecen! Ay, veamos cómo se ve. El disco planisférico completo. Eso está guau. Es hermoso. Ya lo tenemos todo. Solo nos queda una pregunta. ¿Qué? ¿Qué usimos a Loba. ¿Qué usamos a Loba? ¿Qué te